Uno de los íconos de aquí de Lima, el cisne, algo espectacular. Como ven, ya está a punto de despejarse y vamos a ver un espectáculo. De todas maneras, el cisne es algo muy bonito, que la gente viene a hacer trekking, trail running, bicicleta, a caminar, a pasarle un rato espectacular haciendo actividad física aquí en Lima. Con los amigos Alfredo, Patricio, Marina, María por allá. Espectacular. Cosas para visitar en Lima, Perú. Y ahí está señores, con este solo espectacular, con esta vista impresionante, María Jara, directamente de Paraguay. Con él. El reemplazo de Patricio. Para que tal, muy buenos días. Tenemos acá el gran Javier, Vidal, Gordillo, directamente desde Zamora, Loja, Ecuador. Te parece a mí, ¿eh? Sí. De perfil. De perfil, Dios mío. Gracias. Hay cosas que no se deberían hacer, pero hay gente que realmente no tiene sus cinco sentidos. Compañero Chachani. Y acá. María, Marina, Javier. Y ahora, ¿quién lo va a bajar? ¿Y quién lo va a bajar? ¿Y dónde se han quedado estos locos? Es una locura. Aquí nos quedamos. Ya, nos vemos. Cuídense. Saludos. Chao. Chao. Javiercito, más palabras. Muchas gracias. Un bonito mirador. El Cisne de aquí en Lima. Gracias por traernos. Estoy muy contento. Cumplí mi sueño. Hecho realidad. La próxima tengo que venir, pero... Y a hacer actividad física. Caminar y correr lo mejor que puedes hacer. ¡No vayan! Chau. 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 Gracias.